Bueno, ya estamos terminando, pero ahora me gustaría que todos, a pesar de que están cansados, presten mucha atención por favor, porque vienen una familia de profesionales, como ya les he dicho, los artistas desde Argentina, por favor, aplausos para ellos, porque van a celebrar con Claudio, Carolina y su hijo, Nussan. Como la señora que no es, un aplauso para el cambio, y ya está en el mismo cambio, Cristo y ya está en el mismo cambio, pero quiero darles las gracias al horno, ya por el tercer año seguido, que nos da esta oportunidad de presentar una danza que me gusta tanto, que es el cango. Quiero agradecerle a los alumnos que intervienen en esto, que le dan vida a este espectáculo, a los profesores, y bueno, a todos los alumnos, sí. Especialmente quiero agradecer para Emilio y Antonia, sí, que ellos dos siempre quisieron en nosotros, y les gusta el tango, y esto de corazón va para ustedes dos. Muchas gracias. 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 Gracias.